Hola amigos del canal Random, esta semana os traemos un vídeo junto a Andoni de Agujeros de Guión. Hola gente, la película de hoy es una auténtica bizarrada no muy conocida pero que se merecía un vídeo. El argumento va básicamente de fantasmas que entran a este mundo a través del wifi, vais a flipar de lo lindo. Recordad que en este canal solo veremos la primera parte, la segunda parte del vídeo podréis verla en su canal, Agujeros de Guión. Así que, hoy hablaremos de... Pulse, o conexión, o la puerta de los muertos. ¡DENTRO VÍDEO! Estamos con Josh Oakman, un joven estudiante que se dirige hacia la universidad y que presiente que alguien o algo le está persiguiendo. ¡Ojo a cómo trabaja el vigilante! Ni siquiera mira lo que ha dejado el chaval en la cesta. Podría haber soltado un arma y nadie se habría enterado. Josh baja en el ascensor para llegar a una especie de biblioteca, que por cierto, ya me dirás quién es capaz de encontrar un libro con esta oscuridad. Josh tropieza con un vejete al que se le caen unos libros, así que se los intenta dar, pero... el abuelo se va. ¿Por qué? Pues porque sí. El chaval sigue con lo suyo y... ¿Dónde están los libros que recogiste del suelo? Josh tiene ahora un penedrive que no habíamos visto anteriormente, y ya de paso le hacemos publicidad a SanDisk, ¿eh? ¿Por qué? Empiezan a caer libros y en lugar de irse corriendo de allí sabiendo que hay algo que le persigue, se acerca a una estantería y se lleva un susto. ¡Hala! Por pellizca bombillas. Pero volvamos a la estantería. Vemos que hay varios libros inclinados, pero cuando le dieron el susto estaban perfectamente colocados en vertical. Total que aparece un bicho CGI y le absorbe cosas random. Mati es la novia de Josh y sale de una discoteca. Lo que no sabemos es por qué lleva el bolso colgado de forma distinta mientras se va. Bueno, sí lo sabemos. ¿Por qué han invertido el plano para reciclarlo? ¡Cutres! ¡Chapuceros! Al volver a casa se pone a escuchar los mensajes y tiene uno de Josh, así que le llama y vemos que el ordenador hace cosas extrañas. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. Al día siguiente, en la universidad, comprobamos que todo el mundo está obsesionado con los teléfonos, tanto que incluso Mati los sujeta de forma distinta en cada plano. A la salida, Stone les ofrece películas, pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar los cuatro errores de esta escena. ¡Música de Tetris! Error número 1. Isabel tiene la mochila en el hombro cuando antes vimos que estaba en el suelo. Error número 2. Isabel sujeta los cedes con ambas manos, pero al cambio de plano lo hace con la derecha. Error número 3. De repente aparecen unos libros sobre las piernas de Isabel. Error número 4. Mati también tiene unos libros encima, cuando antes vimos que no llevaba ninguno. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Como Josh parece desaparecido, Mati va a su casa a ver qué mierda le pasa. No tiene llave, pero no pasa nada, porque esto es una película americana. Aquí tienen llaves secretas escondidas en las inmediaciones porque sí, porque los llaveros dan alergia. Bueno, pues Mati abre la puerta con la llave escondida en el de Intel, y ve que todo el apartamento da puto asco. La tía está buscando en la casa un rato a Josh, y ve que el ordenador hace cosas raras. Luego vemos que el tío lleva todo el rato sentado tras un plástico. ¿Cómo coño no ha visto la chavala esa mata de pelo? En fin, Josh está como Ido, en plan zombie, y se va a su cuarto. Segundos después, Mati entra, y el tío se ha ahorcado. ¡Joder, qué rápido! ¿Y por qué ha escogido justo ese momento? No lo sabemos. ¡Qué casualidad! Tras lo ocurrido volvemos a la universidad, y vemos que todo transcurre igual que siempre. Se respira tranquilidad. Y con lo de siempre nos referimos a que incluso han reciclado el plano del principio de la película, donde pudimos ver a dos personas juntas, otras tres hablando, un tío con camiseta roja y a Josh. Y tras la muerte de Josh, volvemos a ver a las mismas personas en el mismo lugar. ¿Y este de aquí? ¡Sí, sí! ¡Este de aquí es Josh! ¡Error chapucero! Al día siguiente, Mati y sus amigos están charlando por el chat, porque recordemos que esto es principios de los 2000. Y de pronto, en el chat aparece alguien desde la cuenta de Josh que pide ayuda. Mati sospecha que debe ser porque alguien le ha hackeado el ordenador, y está trolleando desde el mismo ordenador de Josh. Lo dice como si una persona no pudiera acceder a una cuenta desde otro ordenador. En fin, debido a esto, Stone se ofrece a ir al piso de Josh y desconectar el ordenador. Pero no entiendo. ¿Cuando salieron del piso tras el suicidio, lo dejaron encendido o qué cojones? No se sabe. En cualquier caso, Stone va a pagarlo y… ¿Por qué este tío tiene que entrar por el tragaluz? No tenía la llave. Mati no se la dio. Entonces, ¿cómo pensaba que su amigo entraría en el apartamento? Bueno, Stone registra el lugar y ve que el ordenador ya no está. Más tarde sabremos que la casera se lo ha vendido a un tipo llamado Dexter. Vaya cabrona la casera, ¿no? Es una propiedad privada y encima un elemento importante dentro de un extraño caso de suicidio. El caso es que un fantasma se le aparece a Stone. Un fantasma que tiene como… glitches. ¿Se está bugueando el fantasma o qué coño le pasa? Y… se huifea. Bueno, es que tampoco queda claro qué mierda hacen los fantasmas. ¿Les roba el alma? ¿El mojo? Y luego la víctima está varios días atontao con la mierda negra de Prometheus por las venas y después se suicida. ¿Qué es esa mierda negra? Tampoco se sabe. Las chicas no han vuelto a saber nada de Stone, así que Mati le llama, pero se comporta de forma extraña. Además, resulta que tiene unas manchas negras recorriendo su cuerpo. La chica decide ir a buscar el ordenador de Joss y se encuentra a su casera, la cual ha limpiado y pintado la casa en tiempo récord. Pero… ¿y la habitación donde estaba el fantasma? ¿Se ha ido el ente porque no le gusta el olor de la pintura o cómo va esto? La casera le dice que el ordenador se lo compró un tal Dexter, así que Tammy va a verlo para decir que deje de mandarles mensajes por el chat. Pero resulta que Dexter aún tiene el PC en el maletero del coche. Al chaval le pica la curiosidad y conecta el ordenador, el cual, nada más encenderlo, le pregunta si quiere conocer a un fantasma. Y entonces sale… ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Dexter se asusta, pero se suscribe. Mati recibe por correo un paquete de Joss de dos días antes de morir. En su interior sólo hay rollos de cinta roja. Y también le deja una nota que dice… ¡Les mantiene fuera! Claro, todos se quedan flipando. Pero a ver, puto Joss, si puedes escribir y mandar cosas por correo, ¿no se te ha ocurrido poner también algo de contexto a la nota? En plan… ¡Oye, que aquí hay fantasmas electropatriarcales que me están robando mi esencia vital! ¡Ayuda! Aquí no hacemos eso. Parece ser que hay una oleada de suicidios y Dexter se encuentra con Mati por el poder de la casualidad. El chaval le enseña lo que ha encontrado en el ordenador y la chica se espanta y se vaya allí. ¿Entregar el ordenador a la policía? ¡Bah! ¿Para qué? La chica comienza a tener visiones de calvos malvados y su profesor intenta que le atropelle el autobús donde iba ella, pero sale mal. Allá donde va parece que la gente quiere matarse. Así que decide tomarse un baño y tener pesadillas como si se tratara de Nancy. Otra cosa que me chirría es esto. Ya ha salido antes en la peli, pero ahora vuelve a salir. Y es que cuando Tim, otro de los amigos, está en su ordenador, le aparece esto. ¿Quieres conocer a un fantasma? Y todo seguido de imágenes dantescas. Debe de ser una especie de gancho para que los fantasmicos vayan a por ti. ¡Qué pedo! ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Un fantasma con conocimientos en diseño web y programación? Y no queda muy claro. ¿Es esto como The Ring? ¿Tienes que ver antes el vídeo para que los fantasmas vayan a por ti? Lo dudo, porque Stone no lo vio. ¿Entonces los fantasmas electrochetados? ¿Por qué se toman la molestia de hacer esta mierda? No fucking reason. Matty no ve ese vídeo, y aún así los fantasmas la acosan en el baño. Más adelante en la peli sí que lo ve, pero en vez de atacarla, los fantasmas hackean su impresora y le mandan foticos con las que puede reconstruir una expresión facial macabra. Vaya mierda. ¿Tiene eso algún sentido? Sí. No. Bueno, vale. Es una peli de fantasmas que van por Wi-Fi. Sentido es lo último que espero de ella. Tim va a visitar a Stone a su casa. Si tan amigo era no hubiese tardado tanto tiempo, pero bueno. Y justo llega para verle morir. Es una casualidad, ¿eh? Pero este no se suicida, sino que cuando Tim llega, ve que está siendo absorbido por la pared de su casa impregnado en esa mierda negra. Y al final se convierte en una mancha en la pared. Pero, ¿ese no es el modus operandi de estos fantasmas? ¿Por qué Stone no se ha suicidado como el resto? No, no sé, no sé nada, no sé nada. A mí lo que más me chirría de esa escena es que cuando Tim llega a la habitación de Stone, ve en la pantalla a su amigo. Y a continuación lo ve en la pared. Pero, ¿quién lo estaba grabando? No vemos ninguna cámara por aquí. Bueno amigos, pues hasta aquí la primera parte del vídeo. Si queréis ver cómo acaba tendréis que iros al canal de Andoni, Agujeros de Guión. Que lo tendréis en el enlace en la descripción y en este botoncito de aquí. Bueno, pues vais para allá y veis la segunda parte del vídeo. Andoni, queda en tus manos. Besitos. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos. Y si además quieres apoyar al canal económicamente, hazte miembro y disfruta de sus ventajas. ¡Gracias!